El Bucero Mix Vol. 5 DJ Evolucion controlando las mezclas Me estás tratando mal, ya no eres igual Como eras antes Me matas poco a poco, me estás volviendo loco Dime por qué, si no te hice daño lo único que he hecho Es amarte, dame alguna razón, alguna explicación Por Dios háblame Y si es que tienes otro amor en tu corazón Yo me iré No voy a llorarte, no voy a rogarte Yo me iré Y si es que tienes otro amor en tu corazón Yo me iré No voy a llorarte, no voy a rogarte Yo me iré ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ey! Suena Martínez Te llenes de pasión, te di todo mi amor Sin condiciones Sin condiciones Y de una forma cruel me rompes en pedazos El corazón Quiero saber por qué y no veo la razón De tu maltrato Después de amarnos tanto Después de amarnos tanto Hoy todo es diferente Dime por qué Y si es que tienes otro amor en tu corazón Yo me iré Yo me iré No voy a llorarte, no voy a rogarte Yo me iré Yo me iré Y si es que tienes otro amor en tu corazón Yo me iré Yo me iré Yo me iré No voy a llorarte, no voy a rogarte Yo me iré ¡Ay! ¡Dios mío! DJ Ebolucha en Producciones Son las cinco de la mañana y yo no he dormido nada Pensando en tu belleza loco voy a parar El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía no viviré en paz He conocido a un novio pequeño y novenoso Y sé que él no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas porque él no da la talla No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia porque él no es competencia Por eso no hay motivos para yo respetar Lo que tú sientes se llama obsesión Una ilusión en tu pensamiento Que te hace hacer cosas así funciona el corazón Y en vestido y en mi lexos pasé por tu colegio Me informan que te fuiste como loco te fui a alcanzar Te busqué y no te encontraba y eso me preocupaba Para calmar mi ansia yo te quería llamar Pero no tenía tu número, tu amiga ya me lo negó Ser bonito mucho me ayudó, eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba y le di una mirada Con un par de palabritas tu número me dio Del celular llamaba y tú no contestabas Luego te puse un bíper y no había conexión Mi única esperanza es que oiga mis palabras No puedo, tengo novio No me enganches por favor No, no es amor Escúchame por favor Aunque tú sientes ¿Qué es? Se llama obsesión Una ilusión Estoy perdiendo el control En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Que es ilusión de corazón El Bucero Mix Vol. 5 Es cortesía de Galaxy Music Records Desde El Salvador Fue imposible sacar tus recuerdos De mi mente Fue imposible olvidar que algún día Yo te quise Tanto tiempo pasó desde el día Que te fuiste Allí supe que las despedidas Son muy tristes Nunca me imaginé Juntos que llevar en su viaje Aquellas ilusiones Que de niños nos juramos Todos tus sentimientos Los guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme Y me dijiste yo te amo Desde entonces no supe Que sería de tu vida Desde entonces no supe Si algún día regresabas Los amigos del pueblo Preguntaron si volvías Llorando de mi espalda No les pude decir nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo Que ya te casaste Mírame y dime Si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos aguados Después le pregunté a la luna Me dio la espalda E intentó ocultarse Hasta la luna Hasta la luna sabe que me amas Hasta la luna sabe que me amas Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueña, sueña Que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo Música DJ Evolución Se me ha muerto el corazón en esta vez Sabía que me mataría esta ilusión Por quererte volver buena Por quererte volver buena Y ser dueño de mil penas Me enamoré y fue mi error Ahora pago por amarte Ahora pago por amarte Y el pecado de adorarte Y me dejas Que dolor Y en el viento Me dejas con tus vibras y mi silencio Me grita que estoy muriendo por dentro Confiesa que eres tú mi gran amor Mi gran amor Que tristeza Flor no pude quitarte las espinas Yo mismo he cultivado mis heridas Yo mismo me declaré perdedor Al quererte cambiar Pero tú solo juegas con el amor Cuando no debí entregarme Me entregué sin condición Fui tan solo un cobriuso Que a tu vida se entregó Corazón, pa' que me diste sentimientos Y eso no sería morir En todos los trincones De mi alma está guardada Cómo olvidarme que hiciste tú Te aburriste de quererme Ya te fastidió adorarme Y ahora me entregas preso en el dolor Y en el pienso Me dejas con tus vibras y mi silencio Me grita que estoy muriendo por dentro Confiesa que eres tú mi gran amor Mi gran amor Que tristeza Flor no pude quitarte las espinas Yo mismo he cultivado mis heridas Yo mismo me declaré perdedor Al quererte cambiar Pero tú solo juegas con el amor Sentimiento Sentimiento, Torito Sentimiento Escucha Bandilla y Evolucion Producciones El Pusero Mix Capítulo Número 5 Altura Amor Escucha las palabras Perdón ¿Será este un sueño Que te perdí Que en verdad yo no te tengo? ¿Cuánto quisiera Cerrar mis ojos Y empezar de nuevo? ¿Será posible Un día olvidar Aquel romance Que apasionado? ¿Será posible Un día decirte Que por fin Ya no te amo? Lo de lo mucho Mamá Es como ver un pez De la bar Poder volar Y aunque te deje de amar Es imposible Que te pueda olvidar Si me enseñaste A querer También Si me daño Olvidar Esto que siento Porque eres Tu niña querida La mujer A quien yo amo Y a quien quiero ¿Quién saldrá Este dolor Que me dejaste En mi interior Cuando te fuiste? En el amor Debió dar instrucciones Para evitar El sufrimiento Llevo en mis venas La magia De tus besos El fruto De este amor Lo veo Como un buen El fin De la volada Tú saliste En la hora Hoy por ti Yo estoy sufriendo Y aprendí a amar Estando a tu lado Me enseñaste a creer Y me hiciste un daño Fuiste mi profesor En el amor Y en tus razas De amor No me enseñaste De lo mal Si me enseñaste A creer También Enséñame A olvidar Esto que siento Hoy que eres Tu niña Querida La mujer A quien yo Amo Y a quien quiero Sabes Te amo tanto Me dan miedo No, no, no No, no, no Let me find out Será tu ego Que tengo otro hombre Con dinero Y si es así Pues trataré De resignarme Por completo Ay Dios En tus cartas De amor La soledad Que me hace Recordarte Por las laderas Que tu veías Tan ansiosa Tomando café Si me enseñó Mi única meta Fue lograr Tenerte aquí Y tenme la ilusión Y la esperanza De que tu muero Sobre mí Hoy vuelvo a sentir Tus ojos Sobre mi pasado Y es como una nube Arrepentida Pero eterna Eres un infierno Donde corre Brisa fresca Y esa tentación Que dice Que aún Te amo Yo nunca he podido Controlar mis sentimientos Yo soy el licor Que se escapó De una botella Disfrase de tanto Nomás De mis silencios Para decirte Que se me ahoga La vida Si tú Tienes otro amor Y no vas a volver Y no vas a volver Aún tengo tu nombre Sembrado en mi piel Entonces si puedes Volver junto a mí Y yo quisiera Abrazarme de ti Y llegar al cielo Con esta pasión Yo pensé que habías Olvidado el ayer Yo también pensaba Pero ya me ves Te quiero igual Te quiero igual No más que ayer Yo también te quiero Igual que ayer Te quiero igual No más que ayer Yo también te quiero No más que ayer Y yo quisiera Abrazarme de ti Y llegar al cielo Con esta pasión Yo pensé Que habías Olvidado el ayer Yo también pensaba Pero ya me ves Ya me ves Tu monche Y yo Alexandra Muévalo, muévalo, niño Muévalo Escuchas Andilla y Evolution Producciones Adiós mío Anda, ve a decirle Que yo estoy sufriendo Dile que no puedo Con las penas Tú que te das cuenta Que la quiero Voy a decirle Que mi alma se quema Tú que eres tu amiga Y sabes de mis sueños Cuéntale que el mundo Se me acaba Vamos, date cuenta Que me muero Que sin ella No soy nada Ve y dile que mi vida Solo es vida Si ella está Que no soporto más Esta terrible soledad Que me la encuentro Siempre en cada sueño Que ya no duermo Que si miro al espejo Su reflejo Encuentro allí Que pronunció su nombre Y nada quiero decir Que ahí está Tu risa En mis recuerdos Que ya estoy Casi Enloqueciendo Dile que el hombre La ama Que siempre ha sido A decir que aún A decir que aún Me puede amar Pero que vuelva A mí Que sin ella No puedo Vivir Ay 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 Dios mío Dile que vuelva A ver Producciones Galaxy Music Records A otro nivel ¡Adiós mío! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Hey! ¡No me lo mantiene! Andale a decirle que no hay un segundo Que no me haga falta sus caricias Que me hacen daño los minutos Que delirio Con su sonrisa Andale a decirle que más primavera No veré llegar si no regresa Que si las miradas no me llegan Sé que pierdo la cabeza Dile que no hay instante donde no viento en su piel Que me muero de angustia porque no la puedo ver Que pierdo mil intentos en buscarla Y no me habla Que aunque rompí su foto Aún su imagen sigue ahí Clavada en mi memoria Y no se puede salir Que está en cada rincón de nuestra casa Que su recuerdo casi me mata Dile que aquí está el hombre que la ama Que siempre ha sido dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las heridas Háblale Dile que yo he sentido engañarla Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Dile Que vuelva Decir que aún me fue de amor Pero que vuelva A mí Sin ella no puedo vivir Que vuelva Búscame en Facebook como DJ Evolution Producciones Chau